Muy buenas a todos, yo soy Chinkely y seguimos intentando ir a por el Imperio Romano. Nos está costando lo suyo y vamos bastante de chilling. Es verdad que estamos esperando a una mega flota que estamos construyendo por aquí. Que por cierto, tenemos una galera en Venecia y debe ser de algún de los grandes proyectos que nos ha sacado. Una flagship, pero ahí lo tenemos. Otra cosa, el esplendor. Se me ha ido al santo, al cielo de una forma increíble. Y tenemos 4.700, así que lo que voy a hacer es retener habilidad de Hera, el de Warscore Coast contra otras religiones. Y darle caña a las habilidades. Centralized State, yo creo que nos vendrá mejor que el más 15%. Uff, sí, 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 nos ha bajado 450, una cosa así de capacidad de gobierno. Y los otros los iré pillando por pillar algo, pero no son tampoco tan interesantes. Bueno, a ver, nos quedan dos transportes y una galera y lo tenemos ready. Voy a empezar a transportar tropas y vamos a darle caña. Nápoles, ya lo tenemos ready también. Así que lo que nos quedaba por aquí es hacer un montón de movidas en las montañas. No quiero, pero tengo que hacerlo, madre mía. A 15 todos, la madre que les trajo. Ok, ahora que ya tengo los ejércitos preparados, vamos a darle caña. ¿Qué dices? ¿Qué es esto? Napoleone, gamba, gamba corta. 7 de disparo, 6 de choque, 3 de maniobra y 5 de asedio. No sé si puede tener un general más bueno que esto. Tenemos 88 de tradición del ejército, tampoco es tanto tanto por sacar esto, madre mía. Vamos a atacar por la mancha y a darle cera. ¿Cómo es que no tiene fortalezas? No tiene fortalezas en ningún sitio este tío. Bueno, como me temía no tienen tampoco ejércitos en la zona. Tienen ejércitos en el norte de África. ¿El por qué? Nadie lo sabe. Hay pedazo de pringados, tío. Acaben de firmar su muerte o soy yo. Tienen 114k asediando Gerva. Pues muy bien, muy buena esa, cracks. Mientras tengamos el control de Tatooine, tienen 100k que no los pueden utilizar por cracks. Eso es 36k. Tenemos que tener cuidado que no pillen Tatooine y ya está. Pues vale, todos sus territorios son nuestros. Y ahí tenemos 50% de la puntuación. Voy a pillar Ceuta de Portugal. Yo creo que con Ceuta de momento estamos bien. A ver, podemos pillar también en vez de dinero provincias en Cuba. Todo Cuba. Si podemos capturarle la mitad del Caribe. Que cuban y que cuba, ¿sabes? Una cosa así. Y hacer corés en 5 de ellos. Y podemos meter economía hegemónica. Quiero meter el de militar. No sé cuánto tardaremos. No creo que mucho, la verdad, ¿eh? Pero bueno, con España sí que no quiero esto. Quiero pillar sus provincias del sur. Y haré historias también para hacer el release del León. Para las próximas guerras. Y ya está. No me apetece tener mucho más. Voy a hacer cores. Tenemos algo de sobreextensión. Pero bueno, ya tenemos por aquí tanto la misión de los puertos españoles. Como la posesión de la maravilla. Una de las maravillas más tochas de todo el juego. Así que genial. New Italy está rebelde. Vamos a aplacarlos. Pero bueno, los estamos convirtiendo tú. Va a la siguiente, Lucania. A 10. No, es a 15. Pues 15. Cosenza. También le dará caña. Pues estará lo suyo, pero creo que será worth. Vale, a ver. Aparte de todo esto. Zúnez está garantizado por Arabia. Interesante suceso. A ver, antes que nada. Yo creo que Gran Bretaña es la próxima en caer. Cuando firmen la paz los de Hungría. Que no creo que tarde mucho. Nos queda 2%, 2 y pico por ciento. De profesionalismo. Vale, se están firmando la paz ya. Voy a hacer el release cuando pueda. De León. Vale, ahora. Gran Bretaña. No se mete igualmente los perros estos. Preparar para la guerra. Ahora sí. Si le hemos dado preparar para la guerra sí que le interesa. Fue para que lidien básicamente con Austria. Le voy a dar. Será una pisonadora más, como siempre. Oposición 0. Ahí está. Cuba también. 23K de Caribe separatistas. Rarete. Crown Colony. No. Private. Empresa privada. Cuba. Está bien el nombre. Y lo que quiero hacer es lidiar con los rebeldes porque si está recién creado no creo que pueda lidiar con nada de esto. Vale, Gran Bretaña lidiada. No tiene mucho más. Tiene Argentina pero poquita cosa tiene. Vale, a ver. Alhambra. Pitrun de subir Alhambra a Tier 3. Me da igual el dinero. Es incalculable lo que nos puede ofrecer. Ahí está. Qué bonito. 25% tenemos. Ok. Y estoy yendo sin absolutismo que es más mérito. Todos los territorios propiamente romanos los quiero poner en estados. Todo lo que se salga de eso ya veremos qué hacemos. Marruecos ha arrasado. Madre mía. Vale, vamos a Cabo. A ver si podemos pillar Cabo. Puede ser interesante. Ah, reventamos que flipas. Si no se juntan. Claro está. No sé de dónde me han dado las tropas. Ah, en el Cabo es verdad. Alhambra. Como estamos en el Tier 3 supongo que nos ha dado más... Hostia, así que nos ha dado cosas. Esto debe ser del Flavor de las misiones. Tenemos misiones extras de Flavor. Yo creo, vamos. Si no, no lo entiendo porque nos ha dado 300 de maná por la cara. Hostia, Commonwealth de esta chiquita queda vez más. Austria, cabrona, déjame en paz. No quiero nada tuyo. Voy a ver si puedo pillar 5 provincias por aquí. Así creo México, Italiano también. Y con Hungría también han firmado la paz. Solo quedamos 4 gatos. O a nosotros. Quedamos nosotros un poco más. Pero podemos firmarle la paz. Devolviendo algún core que ha capturado a la Commonwealth. Me encanta. Y no está ni conectado. No sé por qué me ha sugerido esto del juego. Un poco raro. Vale, un problema menos. Nuestros aliados son menos fuertes. Que también nos va bien. Y nosotros nos hacemos más fuertes. Austria será un problema. Bueno, ya veremos. Depende de lo que entiendas por problema. 100 de profesionalismo. Genial. Yo creo que puedo capturarlo todo sin problema. Ahí está. Y ahora sí que sí. Nos queda Bretaña. Y poco más. Ahora que es la mayoría protestante de Nueva Italia. Lo que voy a hacer es... Canadá, en vez de ser católico. Que sea también protestante. Y ya tienen aún más trabajo para hacer. Vale, voy a pillar el cabo. Voy a pillar 5 provincias de Argentina. O la Argentina entera. Quién sabe. Y las provincias de Inglaterra. Que pueda. Nos hará coalición. Y nos ayudará un montón. Tiene un montón por aquí. En las Molucas. Pero con esto yo creo que ya vamos bien. Argentin separatist. Que tenemos que lidiar. Pero por lo demás. Estamos bastante, bastante bien. Inglaterra ya será completamente irrelevante. Así que dejaré un ejército o así. Y ya está. A ver, tenemos bastantes problemas de rebeldes. Pero nada que nos impida seguir avanzando. Voy a sacar... Ustia, ¿cuántos podemos sacar? Voy a sacar León. Ahí está. Perfecto. Tenemos toda Inglaterra nuestra. Tendríamos que ir a la guerra con Túnez, Marruecos, Francia. Alguna de estas. Ahora. Tenemos 168 provincias de las 425 requeridas. Así que aún nos queda trote. Lo que sí que voy a sacar es varios ejércitos más. Ya que tengo que dejar algunos por aquí controlando las Américas. Al menos hasta que nuestras colonias se asienten. Porque si no será un Cristo. Vale. Italia en la plata. Y aquí tenemos puñada de rebeldes también en el sur de África. Que también tendremos que gestionar. México creado. Perfecto. Vamos a ver si puedo gestionar esto. ¿Dónde estás, México? Ahí está. Italia en México. Pues genial. Vale, tengo que expirada contra Portugal. Portugal está aliada con Austria por eso. Pero la traigo con Castilla solo durará dos años más. Así que bueno. Voy a reclamar todo esto. Le daré los cores a León. Y poquito a poquito tú. Ir haciendo e ir desarrollando con soldadesca. En el sur lo tenemos bastante bien. Serán pringa. Vamos a acabar de perder la guerra castilla contra los holandeses. En serio. En un combate singular. Nah. Se lo puedo creer, tío. Bueno. Manufactorías ha esponeado en Corea. Así que en principio tendríamos que tener bastante rápido lo hago en Pyongyang. Manufactorías en Pyongyang. Y nosotros aquí bien chillen. Tardaremos nada y menos. Mira como sube 5 por mes. Locura. Ya no sé qué hacer con el dinero. Construiré red de espionaje con Portugal. Por si después queremos atacarlos. Pero bueno. Castilla estaría dume. Podremos quedarnos su parte también de Castilla. De la parte de por aquí de Argentina. Sin mucho problema. 14 mercados. 14 mercaderes tenusia. Madre mía. Vale. Tenemos ya el tema de Castilla. Preparado. Voy a enviar todas las flotas. Por la zona. Para estar ready, ready. Y le daremos ceda. A por Madrid. Vamos ahí. Se ha metido la guerra conmigo. Hungría. No entiendo. No sé si le he llamado o no. Creo que no. Curaría que no le he llamado. Tiene todos los ejércitos aquí. Así que será un momento. Portugal. Portugal. Querido Portugal. Te has quedado sin islas. En el Caribe. Son mías. Pues ahora tenemos que acabar de gestionar todo esto. Warren. Entonces. Tiene entusiasmo de guerra alto. Pero cabrón. Que te estamos reventando. Bueno. Cosillas. No les apetece. Ahora sí. Ahora tienen entusiasmo bajo. ¿Qué ha cambiado? Pues no tengo mucho idea. La verdad. Vale. Tenemos manufacturías. Industrial attempts. Tenemos. Para hacer carbón. ¿O qué? No era la ilustración. Sí era la ilustración. Ah era o desarrollo o produciendo carbón supongo ¿no? Ah no. Uno de los siguientes tiene que ser verdad. Ok. Ok. A veces es bastante enrevesado. Entender las misiones. Pues ya lo tenemos. Y se nos abre aún más misiones. Que ahora las completaré. Para continuar desarrollando nuestra querida nación. Y la misión final nos requiere 30 de desarrollo de todas las provincias que sean italianas. Y nuestra possible policies más uno. Que bueno. Está bien. Tampoco es lo mejor del mundo. Y con esto ya tendríamos acabado todo lo que viene siendo la parte de desarrollo de la... El árbol de misiones italiano. Busco aquí bien grande tú. Nadie le toca los huevos. Qué grande. Vale. A ver. Hijo mío. Firma ya la paz. Bueno. Lo hemos arruinado ya. En vez de firma la paz cuando toca. La firma cuando le ha dado absolutamente la gana. Y la ha pagado caro. Es lo que hay. Es lo que hay. Se siente. Pero tendrías que haber hecho las cosas mejor. Crack. ¿Cómo es que no me deja tío? Me deja si les pongo return cores. Pero no me deja si les doy directamente las provincias a León. Raro de cojones ¿no? Bueno. Le quedará literalmente Vizcaya y Galicia. En la península ibérica. Ya me dirás tú cómo gestionará todos los vasallos. Tampoco tiene muchas provincias. No te creas que tenga muchas provincias. En la próxima guerra nos quedamos todos sus vasallos por la cara. Si no hace algo que nos espabila un poco. Voy a integrar León. Ah no que no hace ni 10 años que tenemos León ¿sabes? Vale. Marruecos solo tiene aliado Francia. Y puedo cobeligerarlo sin problema y quedarme a alguno de sus territorios. Así que tiene buena pinta. Vamos a hacer eso. ¿Qué estoy presenciando? De uno en uno le van dando tú. Qué grandes diques si de uno en uno y pum pum pum. No tiene ningún sentido. Voy a crex. Vamos a atacar los diques sí. Los sefardís llegan a Yerba. Jole. ¿Cuánto desarrollo debemos tener ya tío? 5.000 de desarrollo. Napoli por Titsi nos da movimiento en la zona. Perfecto. Y ahora necesitamos tener varias cosillas. Drox. Drydox. Y Grand Shipias que todavía no podemos por la tecnología diplomática. Así que estamos bloqueados en ese aspecto. De momento voy a hacer al otro. Estas dos misiones las completaré de aquí. Y nada ya también. Nos da coste de desarrollo local menos 10% que nos ayudará con la otra misión. La militar. Ahora ya tenemos la misión. Triángulo Industriale que es industrializar Torino, Génova y Milán. Local Goods Produced más 0.25. Y Means of Production que nos dan todas las áreas del norte. Una reducción y más movimiento amigo. Una reducción de desarrollo que es lo que he comentado antes. Así que solo nos quedan dos misiones del apartado de desarrollo del árbol de misiones italiana. Quiero pillar también toda la área de Valencia. Esta de por aquí. Toulouse y todo. Carcassonne y todo esto. Y Montpellier. Y por parte de Marruecos pues las costas y poco más. Han caído en la misma. Hay 45.000 franceses atrapados en la fortaleza esa. Vaya cracks. A ver por favor Francia firme a la paz. Esto de por aquí no tiene colonias ¿no? Bueno tiene lo de Luisiana que tiene desde hace la vida y media. Pero aparte de eso alguna provincia que otra en la zona de la costa de Marfil. Pero nada del otro mundo. Voy a pillar Bordeaux para sacar un vasallo. Y las provincias que tenga en la zona de Guinea. Vale. Perfecto. Tenemos ya el de Cot Azur. Varios poderes que nos dan. Y pillaré Tanger y todas estas islas de por aquí para conectarlas. Y poco más. No me interesa mucho más de este tío. Ahí está. Sale también. Perfecto. Voy a hacer cores. Y darle caña. Voy a anexionarme todos los vasallos. Cuando acabemos la guerra. Poish y todos estos. Y Bordeaux. Bordeaux. Cuando acabe la guerra también sacaré Gasconia creo que es. Ahí está. Mira mira todos los cores que tiene. Genial. Genial. Voy a ponerse la culo del renacimiento. Y tenemos que decidir. Qué guapo. Tenemos que decidir si queremos desarrollar el norte, el centro o el sur. Actualmente estamos desarrollando el norte. O al menos es lo que más hace falta desarrollar todavía. Ahí está. Perfecto. Puedo desarrollar por bastante poco. Niza. Albenga. Todos estos. Necesitamos darle calla. Genova. Todo esto. Lo necesitamos mejorar. Cómo se nota. Cómo se nota que no estamos jugando a envenar con Elisa. Porque madre mía. La sufridera que era gestionar los rebeldes en esa serie. En comparación esta serie está siendo totalmente calmada. Que es también lo que buscaba precisamente con esta serie la verdad. Vale. Pues ideas diplomáticas. Llevamos a rusharlas. Poder. Se las podemos hacer todas tú. Ja ja. Tenimos 800 de poder diplomático. Nos las hemos podido comer todas tú. Ja ja ja. Brutal. Brutal. Jugar con Italia a gusto. Desbloqueamos un grupo nuevo de ideas. Y ahora tenemos completado. Es lo que hay. Province. War. Score. Cost. Menos 20%. Nos servirá un montón. Vale. Pues. Por hoy lo podríamos ir dejando. Vamos a desarrollar Parma. Ahí está. Una menos que tenemos que desarrollar. A 15. Aún nos quedan unas cuantas. 10 provincias todavía. Pero bueno. La recompensa está bien. Y encima. Podríamos ya pasar hegemonía militar. Porque somos el país número uno. No solo de gran potencia. Sino comparativamente. Nuestros ejércitos se fulminan a cualquier otro. Podemos contratar generales por 5 de poder militar. No me lo creo tío. Y encima generales que no son de pavo precisamente. Madre mía. Son buenos generales. Podemos tener 12 en activo. Y a dar salsa tú. Tenemos 190. Nos queda duplicar. Madre mía. Para restaurar el imperio romano. Iremos de chill. Vamos a acabar este episodio anexionando los vasallos. Pero hasta que no firmen la paz. No pueden. No podemos hacerlo. Así que. Tenemos disponible town hall. Pues nada. Me dejaré aquí el dedo. Espérate. Tengo una idea. Voy a meter un auto clicker. Y así no me dejé el dedo. Madre mía. La velocidad. Vale. Vale. Ya está hecho. A construir se ha dicho. Perfecto. Tampoco nos hemos gastado tanto dinero. Pero bueno. Eran muchas construcciones. Y tenemos magistrato del gale. Y nos dan un bonificador a escoger. Creo que voy a dar el menos 10% de gale y combatability. Pero a cambio ganamos heavy ship combatability. Oh. El tema de las galeras. El tema de las galeras. Global naval engagement modifier. Moral hit when losing a ship. El moral hit when losing a ship. Nos vendrá genial. Aunque no creo que nadie nos moleste en tema naval actualmente. Pero bueno. Vamos a anexionarlo absolutamente todo. Nuestros vasallos. Poish y León. Y ya estaría. Perfecto. Claiming the throne of Castile. Portugal. Vaya Grex. Augusti estás aliado con ellos. Así que bueno. Cositas. Creo que la próxima guerra. Tienen que ser sí o sí contra Arabia. Y después ya Túnez. Aprovechando el hecho de que les está garantizando. Y que eso está aliado con Gené. Y Gené es nada y menos. Pero bueno. Eso ya lo dejaremos para el próximo vídeo. Creo que os ha gustado este vídeo. Si es así dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Déjame en los comentarios qué te ha parecido. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. ¡Gracias!